Estamos en el Cepsi, que es el hospital pediátrico que tiene la provincia, para anunciar que han llegado las vacunas pediátricas que va a impactar en los chicos de 6 a 3 años. Esta vacunación es muy importante porque era la franja que aún no se había podido vacunar y que las familias, las madres, los padres, quienes estén con los niños, deben acudir a efectivizar la colocación de esta vacuna para preservar de posibles contagios que puedan tener estos niños por COVID-19. Vamos a inmunizar a la franja etaria o al grupo de edad que todavía no estaba protegido, que es los niños y niñas de 6 meses de edad a 3 años. Este grupo que nunca recibió la dosis de vacuna porque habíamos comenzado desde los 3 años, ahora ya se puede vacunar con esta vacuna que está autorizada para este grupo de edad. Esta vacuna también son dos dosis con un intervalo de 28 semanas entre dosis. Es muy importante vacunar a este grupo de edad para proteger y así tener ya a casi toda la población inmunizada y evitar la circulación viral y por supuesto las complicaciones graves que tiene el virus del COVID-19 que también afecta a los más pequeños. Por eso hoy estamos aquí en el Cepsi donde se va a trabajar fuertemente con la ampliación horario de los vacunatorios. También está acompañándonos la dirección de APS y la gente del equipo de atención primaria de la salud porque esta vacuna va a estar disponible en todos los centros de salud de la provincia, en todas las UPAs, en todos los vacunatorios, para que se pueda colocar conjuntamente con las demás vacunas del calendario. No hay interferencias, se pueden colocar en el mismo momento o en cualquier etapa. O sea que todos los niños y niñas de 6 meses a 3 años van a recibir su esquema primaria contra el COVID-19 y de 3 a 5 años que no hayan recibido su refuerzo con esta vacuna de formulación pediátrica también lo pueden hacer. O sea que es un gran grupo que va a completar su esquema de vacunación. Hoy en el Centro Monovalente Pediátrico de la provincia y es quien va a recibir y recibe el impacto de los niños de 6 meses a 3 años es donde va a aplicarse esta cantidad de vacunas, como lo dijo la doctora, más o menos un rango de 60.000 niños y esto es dinámico porque nacen y pasan los 3 años. Entonces ese rango va a tratar de ser cubierto y esto va a depender de la población. Esto va a comenzar a partir del viernes de esta semana en todos los vacunatorios, en el Cepsi, en las UPA y en los CAPS. La idea es que esta población, que es una población totalmente dependiente de mamá y papá, tenga la posibilidad también de ser vacunado porque las vacunas están, las vacunas son efectivas. Gracias. 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 Gracias.